¿Cuántos de los que estamos aquí estamos casados? Quiero ver las manos levantadas de los que estamos casados Buen grupo de los que estamos casados Y otros están deseando casarse El que haya esposa haya el bien y alcanza la bendición del Señor Dice la escritura Así que los que estamos casados Pues ya alcanzamos el bien y la bendición de parte del Señor Por supuesto que en el matrimonio Es más fácil hablar bonito Que actuar bonito En el libro del Génesis En el capítulo 1 y versículo 31 Se nos habla de la creación Incluyendo el matrimonio El matrimonio es idea de Dios ¿Y cuántos piensan que Dios tiene buenas ideas? Si la idea de Dios es el matrimonio Es de celebrarlo Es de seguirlo Dios nos inventó el matrimonio para hacernos daño Sino para hacernos mucho bien Y cuando Dios creó Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer Incluyendo el matrimonio Dijo Es bueno En gran manera El matrimonio El matrimonio es muy bueno Dice la NBI El propósito del matrimonio es variado Número uno Compañerismo El propósito del matrimonio es el compañerismo Dígale al que está a la par suya No es bueno que esté solo Miren la soledad es cosa triste Estar solo es terrible Y a los que ya tenemos El aspidómetro del matrimonio Bien recorrido Hasta le hemos dado varias vueltas Y los hijos se han casado Y se han ido Y empieza uno a vivir Lo que se llama el síndrome del nido vacío Ya no hay gritos de niños Ya no hay música de patojos Ya no hay bulla de pláticas Está viviendo el síndrome del nido vacío Y por eso es importante que nosotros entendamos Que la voluntad del Señor para el matrimonio es el compañerismo Compañerismo Mi esposa y yo vamos a cumplir ya 49 años de estar juntos Y la verdad gracias a Dios que me ha durado Porque eso de estar solo Es cosa seria Miren en Polonia Tienen una costumbre que creó el gobierno comunista Y ahora aunque ya no es comunista Siguen con esa buena costumbre Los presidentes le dan una medalla A las parejas que llegan a los 50 años Porque no es fácil ¿Cuántos de aquí tienen ya 50 años de casados? Hay una mano, otra mano Van dos, van dos, van dos, van dos Se acabó Casarse es fácil Mantenerse casado Eso es difícil Pero que bueno tener uno una compañera El Señor dijo No es bueno que el hombre esté Solo Es que miren No es lo mismo tomarse un café usted Que tener con quien tomárselo Sobre todo si es café con pan Y ahí cuando usted mero se lo imagina Llega a su esposo y le dice ¿Querés un cafecito? ¿Y usted qué dice? Bueno Y le entra con gusto al cafecito Compañerismo En Inglaterra hay un serio problema La gente está tan sola Que crearon un ministerio nuevo Que se llama el ministerio de la soledad Y la ministra está a cargo de ver Cómo resuelve estos problemas Porque los viejitos solos Y los niñitos solos Y los jóvenes solos Y eso que tienen Un millón de amigos en Facebook Pero están Solo Porque el que usted tenga Un millón de amigos en Facebook No quiere decir que de verdad tenga amigos Porque amigos son aquellos Con los que usted puede pensar En voz alta Con los que usted puede estar A pesar de que Lo conocen Lo siguen queriendo Compañerismo Es una de las razones Del matrimonio Otro propósito La procreación El Señor dijo Multiplíquense Y llenen La tierra ¿Cuántos ya tenemos hijos? Quiero ver las manos levantadas De los que ya tenemos hijos Miren hermanos amados Somos gente Obediente a Dios Él dijo ¿Qué? Multiplíquense La voluntad del Señor Es que nos multipliquemos El humanismo Y todas estas ideologías De género Han venido a meter ideas Destructivas Para el matrimonio Y la familia Por eso hoy en día Muchos no quieren Ni casarse Otros se arrejuntan Y los que se casan No quieren tener hijos Conozco algunos que tienen Perros Gatos Loros Patos Canarios Lechuzos Pero quien tenga Hijos Es aquel que de veras Está obedeciendo al Señor Multipliquense Y llenen la tierra Se nos ha metido la idea Que hay una superpoblación En el mundo Falso En Japón Tienen a la sociedad Más anciana De toda la tierra Ya ni se interesan En casarse los jóvenes Solo en realizarse En sus carreras Y en viajar Y en tener Y en disfrutar Entonces Se está volviendo Una sociedad Anciana Porque ya no hay niños Yo estuve en Corea Un día que leí en el periódico Que habían cerrado Una escuela Por falta de alumnos No digamos En otros países europeos La tasa de crecimiento Es Cero Y por eso Han permitido La inmigración De mucha gente Para que puedan Sustituir La mano de obra De los viejitos Y allá están los Que ya deberían Estar jubilados Todavía trabajando Porque no hay Quien ocupe Sus lugares En Alemania Decidieron Decidieron Que los bancos De trabajo Los iban a hacer Más altos Para que no se agacharan Muchos los viejitos Porque no hay jóvenes Que tomen sus lugares Así que hágame un favor Tenga hijos Tenga hijos Tenga hijos Si que son Gastadores de plata Pero y que va a hacer Con toda la plata Que tiene Comprar más carros Comprar más casas Más joyas Tengamos hijos El matrimonio Es para tener Compañerismo Y para tener Procreación Así que démosle Un aplauso A todos los que Tienen hijos Y a los que Están deseando Tenerlos Que el Señor Se los conceda Cada vez Que hay presentación De niños Y se llena Aquí esto De padres Con bebés Yo digo Padre Aquí hay pueblo Obediente Miren El último censo De población Que se hizo El año pasado Arrojó Que en Guatemala Vemos menos gente De la que imaginábamos El promedio De hijos Por familia En Guatemala Ya bajó Tanto Que en pocos años Si seguimos A ese ritmo Vamos a caer En la misma situación De Europa Así que papás Dejen de estar Desanimando A sus hijos Para no tener nietos Está bien Que se gradúe Pero está mal Que no tenga Esposo Que no tenga Hijos Hay un tiempo Para tener hijos Y otro Para que los demás Los tengan ¿Verdad? Un tiempo Para tener hijos Y otro Para tener Nietos Ah, yo me he encontrado Con algunos amigos De mi edad Que sufren Los pobres Porque no tienen nietos Vaya que tuvieron Siquiera hijos Pero con la ayuda Del Señor Tenemos que disfrutar El matrimonio Para tener Compañerismo Y para tener Procreación Además Para trabajar ¿Para qué es el matrimonio? Para trabajar Si mis hermanos El trabajo No es el castigo De Dios Por el pecado De Adán Porque cuando Adán fue puesto En el Edén Ya Trabajaba Antes De cometer El pecado A Adán Se le puso Para administrar Para cuidar El jardín Del Edén Y cualquier cosa Que a usted Le toca administrar Significa Trabajo Así que el trabajo No es pecado Es tan santo Que Dios Trabaja Jesucristo Dijo Mi Padre Hasta ahora Trabaja Hasta ahora Obra El trabajo No es pecado Así hizo Famos una canción Cuando yo era niño Que decía A mí me dicen El negrito Del bate Para mí el trabajo Decía Es Enemigo Pero no es cierto Y muchos más Los negros Los blancos Los indios Los ladinos Todos Tenemos que trabajar ¿Qué nos queda? Solo los chinos En Wuhan Están trabajando ahora Pero desde su casa Porque los tienen En cuarentena Pero el trabajo No es pecado El trabajo Es una bendición Y un propósito Del matrimonio Así que ¿Cuántos tenemos trabajo? ¿Qué tal si le damos Un aplauso al Señor Le decimos Gracias Porque tenemos Trabajo Esto es una bendición Y la relación Y la relación De amor Continua Con Dios Y el prójimo Incluyendo A los hijos Que vendrían Ese es otro Propósito Del matrimonio Pero es más fácil Como pareja Hablar bonito Que actuar bonito Si yo he conocido Si yo he conocido Pará Que me dicen Ay pastor Mi matrimonio Ha sido el cielo Nunca hemos tenido Problemas Todo ha sido Una maravilla Yo digo Por dentro Mentiroso Todo matrimonio Tiene Problemas Pero Con la ayuda Del Señor Se resuelve Y los problemas Pasan Y podemos Seguir Adelante Ahora Pedro Sabía Esta situación Y por eso Es que Pedro Habla Acerca Del matrimonio De una manera Maravillosa Leamos Primera Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Dice Asimismo Esposas Sométanse A sus esposos De modo Que si Algunos De ellos No creen En la palabra Puedan ser Ganados Más Por el comportamiento De ustedes Que por sus Palabras Al observar Su conducta Íntegra Y respetuosa Señoras Subrayen Ahí Esposas Sométanse A sus Esposos Eso es Palabra De Dios Si que La igualdad De derechos Igualdad De derechos Existe Pero Igualdad De derechos Habrá Su trabajo Pero usted Tiene Un Jefe Todo Trabajo Necesita Jerarquía Toda Asociación Toda Sociedad Toda Organización Necesita De jerarquía No puede Haber Un País Según Presidente No son Dos Presidentes Es un Presidente Venezuela Es un Caso Raro Pero Todo País Tiene Un Presidente Toda Empresa Tiene Un Presidente Tiene Un Gerente General Y usted Puede Tener Los Mismos Derechos Que Su Gerente General Pero Usted Es Subordinado Al Gerente General ¿Cuántos Tienen Un Jefe En Su Trabajo ¿Y qué Le Queda A usted Hacer Con Ese Jefe Someterse Los Hijos Tienen Que Someterse A Sus Padres A La Casa Son Ellos Los Que Dicen Si O No Aunque A veces Dicen No Con Ese Y Con Ese Se Casa Pero Se Da Rebeldía Sufre Las Consecuencias Esposas Sometanse A Sus Esposos Eso Es Lo Que Pedro Enseña En Esta Epístola Y Hace Un Énfasis Que Ganen Por Medio De Su Conducta A Los Esposos No Creyentes Hace Muchos Años Vino Una Señora A Visitarme A Decirme Pastor Vengo A decirte Que Voy Donde El Abogado A Separarme De Mi Esposo Ya No Lo Aguanto Es Borracho Es Mujeriego Es Abulsivo Es Maltratador Ya No Lo Aguanto Ya No Lo Aguanto Y Como Quisieras Que Fuera Tu Esposo Yo Quisiera Que Fuera Cristiano Quisiera Que Fuera Fiel Quisiera Que Fuera Amable Que Me Tratara Bien Bueno Porque No Empiezas A hacer Un Cuadro Mental De Fe Y Empiezas A Verlo Como Tú Quisieras Que Sea Y No Como Es Empieza A Verlo En Fe De Que El Señor Puede Cambiarlo Y Ser Un Hombre Cristiano Amable Fiel Sobrio Bueno Me dijo Voy a hacer La prueba Así que Recibelo Bien Trátalo Bien Bueno El hombre Siguió Chupando Todos los Fines De Semana Y Cuando Aparecí En La Casa Se Encontraba Con Una Esposa Que En vez De Estar Trompuda Estaba Sonriente Que Tal Mi Cielo Como Te Fue Desconcertado El hombre Loco Ya Hasta Que Le Hicieron Ya No Me Maltrata Ya No Me Menosprecia Ahora Me Está Sirviendo Bien Querer Tu Caldito De Huevos Mi Cielo Y El Bolo Si Gracias Y Ella Cantando Todos Sus Cantos En La Casa Haciendo Su Oficio Contenta No Reclamándole No Peleando Y El Bolo Loco Yo Chupo Y La Feliz Es Ella ¿Qué Está Pasando Aquí? ¿Y Vos A dónde Fuiste? A La Frater Le Allá Estuve Oyendo Al Pastor Jorge H. López Y ¿Qué Onda Tendrá Con Él? Decía Empezó A Cuestionarse Él era El que Parrandeaba Y Ella Era La Feliz Mira Le Dijo Quiero Ir Con Vos A Esa Reunión ¿Qué Pasó Para Hacer La Historia Corta? Se Convirtió A Cristo Dejó De Chupar Dejó De Mujerear Empezó A Ser Fiel Empezó A Servir Terminó Dirigiendo La Alabanza En La Frater Miembro De La Junta Directiva ¿Por qué? Por la Conducta De Su Mujer Señora Usted Tiene Un Marido De Esos O Peor En Vez De Estarle Hablando De Cristo Y Hablándole Hablándole Hable Menos Y Actúe Bien Sea Una Mujer Como Dice Aquí La Escritura Que Tiene Un Una Conducta Íntegra Y Respetuosa Que La Belleza De Ustedes Dicen Primera De Pedro Tres No Sea La Externa Que Consisten Adornos Tales Como Peinados Ostentosos Joyas De Oro Vestidos Lujosos Que Su Belleza Sea Más Bien La Incorruptible La Que Procede De Lo Íntimo Del Corazón Y Consiste En Un Espíritu Suave Y Apacible Esta Si que Tiene Mucho Valor Delante De Dios Así Se Adornaban En Tiempos Antiguos Las Santas Mujeres Que Esperaban En Dios Cada Una Sumisa Su Esposo Tal Es El Caso De Sara Que Obedecía Abraham Y Lo Llamaba Su Señor Ustedes Son Hijas De Ella Ningún Temor Ahora Desde Ya Establezco Que Dios No Está En Contra De Arreglarse Cuatro Jóvenes Señoritas Me Hablaron Hace Muchos Años Y Me Dicen Mire Pastor No Conseguimos Novio Ore Por Nosotros Bueno Y Que Consejo Nos Da Peinense Bañense Pónganse Ropa Limpia Arreglense Y Al Final Las Cuatro Consiguieron Se Casaron Y Están Casadas Bendito Sea Dios Así Que Dios No Está En Contra De Que Usted Se Arregle Usted Puede Estar Muy A La Moda Muy Bonita Muy Arreglada Es Más Algunas De Ustedes Necesitan Arreglarse Pobre Marido Llega A la Casa Y Encuentra Una Señora Matapasiones Totalmente Hecho Un Esperpento No Conviene Que Se Arregle Peinense Si Miren Les voy a Contar Una Anécdota Que Hace Mucho Que No La Cuento Y Seguro Algunos No La Han Ovia Un Joven Estudiante Bíblico Llega El Momento Que Dice Yo Necesito Escoger Novia Porque No Puedo Entrar Al Ministerio Y Estar Soltero Siempre Necesito Una Esposa Y Se Fijó En Dos Muchachas Que Estaban Ahí Estudiando Una Era Una Patoja Pero Preciosa Por Donde Usted La Viera Cuerpazo Esbelta Hermosa Unos Ojos Angelicales Una Voz Sexy Una Cabellera Pero Le caía De lo Más Lindo Era Preciosa La Muchacha Pero Inútil La Otra Era Más Fea Que Una Noche De Tormenta Pero Esta Otra Cocinaba Rico Sabía Sabía Hacer Bien Todos Los Oficios De La Casa Y Tenía Sobre Todo Una Cualidad Cantaba Puro Ángel Cuando Ella Cantaba Usted Cerraba Los Ojos Y Se Transportaba A La Presencia Del Señor Tocaba El Piano Entonces Dijo No Me Quedo Con La Fea Esta Me Va A Ayudar En El Ministerio Su Música Su Canto Va A Ser De Gran Bendición Y Se Decidió Cantar A Casar Con Ella Llega El Día De La Boda Y Él Estaba Ahí Nervioso Porque Dijo Ahora Si Me Quedo Con Ella Para Siempre Pero Ella Había Pasado Muchas Horas En El Salón De Milagros O Digo En El De Belleza Y Cuando La Vio Entrar Por El Pasío Con Ese Vestido Largo Blanco Precioso Con Aplicaciones Bien Escogidas Una Corona Bien Linda Se Sorprendió Que Será La Misma Esta Parece Otra Está Bonita Que Bien Peinada Que Bien Arreglada Y Conforme Se Acercaba El Corazón De La Tía Más Intensamente Hasta Que Se Hizo La Boda Se Casaron Se Curaron Amor Eterno Se Fueron A La Fiesta Después Al Hotel Su Primera Noche De Bodas Y Eso Fue Una Emoción Fue Una Pasión Maravillosa Pasaron La Noche Linda Y Otro Día Cuando Él Abrió Los Ojos Y Vio Que Estaba Estaba En Un Cuarto Que No Era El De Él Sino Un Hotel Cayó En Cuenta Que Se Había Casado Vestido De Novia Tirado Por Allá Los Zapatos Por Acá De 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 repente Como Que Oye Un Ronquido A La Par Y La Mira Despeinada Ajá Ajá Desmaquillada Desmaquillada Ajá Con la boca abierta Un poquito de humedad bajaba por uno Empezó a sentirse angustiado Empezó a sentirse preocupado Y la despierta Y le dice Mi vida Mi amor Canta mi vida Canta Esa es la realidad del matrimonio Por eso dicen Quieres conocer a Andrés Vive con él un mes Una cosa es verla venir y otra Vivir con ella Pero lo más importante No está en lo físico externo Sino en donde Interno Miren Dentro de toda patoja linda y hermosa Viene bien empacada Una viejita arrugada y enferma Sí En el cuerpo de todo joven Guapo Esbelto Musculoso Bien empacado Un ancianito Conforme pasa los años Se va desempacando Por eso hay que ver No solamente Las apariencias Sino que Y por eso Mis hermanos Cuando usted encuentra Alguien que lo ama A pesar de que lo conoce Y a pesar de que Usted ya está Un viejito Agárrese de ese amor No la suelte No la suelte Porque conseguir otra va a estar difícil A menos que usted sea un viejo Con muy buenos sentimientos Las mujeres antiguas como Sara Sara era una mujer Sara era una mujer hermosa Tan hermosa que varios reyes Quisieron casarse con ella Y Abraham tenía tanto miedo Porque su esposa era tan hermosa Que en vez de presentarla como su esposa La presentaba como su hermana Y entonces rápido Le tiraban los reyes Hola cuñado Pero Sara En medio de su hermosura Tenía en su interior Más hermosura Ella Respetaba A su esposo Se sujetaba Tanto que le decía Señor ¿Cómo le dice usted a su esposo? A sapo desgraciado ¿Cómo le dice usted a su esposo? Señora Respete a su esposo Porque él Va a estar con usted Primero Dios Hasta que la muerte lo separe Él puede salir En defensa suya Cuando los hijos Le falten el respeto O las nueras O los yernos O cualquier otro Tiene que haber Un respeto Mutuo Quiero contar Una anécdota Que he usado En algunas bodas Que yo creo Que va a ser muy Interesante Se llama Las dos muñecas De crochet Un hombre y una mujer Estuvieron casados Por más de 60 años Ellos habían compartido Todo Hablaban de todo Y no se habían guardado Ningún secreto Nunca Lo único que no compartían Era que la viejita Tenía en su closet Una caja de zapatos Y La viejita Le pidió Que nunca la abriera Y que no le preguntara Sobre esa cajita Durante todos estos años Él nunca pensó En la caja Pero un día La viejita Se enfermó mucho Y el doctor Le dijo Que ya no se recuperaría De su enfermedad El viejito Tratando de arreglar Todas las cosas De la viejita Antes de que muriera Se topó con la caja De zapatos Y se la llevó A la viejita A su cama Ella le dijo Que ya era tiempo De que supiera Lo que había adentro Cuando la abrió Encontró Dos muñecas De crochet Y una pila De dinero Eran 95 mil dólares Él Sorprendido Le preguntó Sobre el contenido De la caja Y ella le dijo Cuando nos casamos Mi abuela Mi abuela Me dijo Que el secreto De un buen matrimonio Era Nunca discutir Me dijo Que cada vez Que me enojara Contigo Yo debería Guardar silencio Y tejer Una muñequita De crochet El viejito Se tuvo que contener Para no derramar Unas lágrimas Ya que solo había Dos muñecas En la caja Así que según Él Solo se había Enojado Ella con él Dos veces En todos Esos años Llenos de amor Y entendimiento Él estaba Que no se la creía Y sumamente Conmovido Hoy amor Le dijo El viejito Ya entendí Lo de las muñecas Pero y el dinero ¿De dónde salió? Ah Le dijo A la viejita Ese dinero Es lo que gané De todas las muñecas Que vendí Durante todos Estos años Oración Que debemos repetir Las esposas Dice la viejita Dios te pido Sabiduría Para entender A mi hombre Amor Para perdonarlo Y paciencia Por sus estados De ánimo Cambiantes Porque si te pido Que me des fuerza Seguro lo mato A trancasos Ya que no sé Tejer Muñequita De crochet Ah Mis hermanas Amadas Sumisas A sus esposos Ahora esto sigue Así como Cristo Fue sumiso A la voluntad De Dios Los esposos Deben seguir Su ejemplo Y ser Sumisos Al ser Comprensivos Y respetuosos Con sus esposas ¿Cómo debemos ser Los esposos Con las esposas? Comprensivos Y Respetuosos Así que empecemos A llamarlas Por su nombre Empecemos A tratarlas Con respeto Así como Cristo Fue sumiso Al Padre Nosotros Tenemos que aprender También A Someternos A nuestra esposa Cuando Jesús Estaba en el jardín Del Getsemaní Y estaba Y estaba a punto De que Lo crucificaran Él dijo Señor Si es posible Que pase De mí Este trago Amargo Que pase ¿Cuál era el trago Amargo? La crucifixión La corona De espinas La lanza En el costado Los clavos En las manos Los clavos En los pies Si es posible Que pase Pero que se haga Conforme A tu voluntad ¿Y cuál fue La respuesta Del Padre Para Jesús? ¿Lo libró De la cruz? No ¿Lo libró De la muerte? No Pasó Por la cruz Pasó Por la muerte Pero aceptó La voluntad De Dios Al grado Que dijo En la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Ahora Esposo amado Cuando usted Este bien Clavado Por estar Casado Porque tiene Que trabajar Para pagar La renta La renta De la casa La letra Del CA Seguro De salud Las prótesis De la suegra Cuando usted Esté bien Clavado Clavado Porque decidió Multiplicarse Y tiene cuatro hijos Y hay que pagar El colegio Los útiles Los uniformes Los zapatos Y además Le piden Tenis Especiales Y viajes Cuando usted Este bien Trabajo Sea comprensivo Con su esposa Respetuoso Con ella Porque usted La escogió Para casarse Con ella Amela Trátela Bien Pedro dice Que la mujer Es como vaso Más frágil Entonces trátela Como un vaso De cristal Con cuidado Pastor Me dijo Una señora Cuando yo estaba Hablando de esto A mí Mi esposo Me trata Como vaso Plástico Tenemos entonces Nosotros Que Ser Comprensivos Y respetuosos Primera Pedro 3 7 Dice De igual manera Ustedes esposos Sean comprensivos En su vida Conyugal Tratando Cada uno A su esposa Con respeto Ya que como Mujer Es la más Delicada Y ambos Son herederos Del grato Don De la vida Ambos Son herederos Del grato Don De la vida Ambos Son herederos Del grato Don De la vida Que quiere decir Que vamos a recibir Más herencia a los hombres La misma Ella Y usted Ambos Como dirían aquí en Guatemala Ambos dos Son hijos de Dios Y tienen los mismos derechos Lo único es que Dios estableció Que usted como esposo fuera La cabeza del hogar Por lo tanto como cabeza del hogar Que le toca Como cabeza del hogar Dar la cara Entonces cuando lleguen a cobrar Y usted no tenga para pagar No mande a su mujer A dar la cara ¿Quién tiene que dar la cara? Usted Cuando llamen del colegio Porque su hijo le aflojó los dientes A un compañero ¿Quién debe ir Ante ese llamado? El esposo Usted es la cabeza Por lo tanto De la cara Sea comprensivo Su esposa es más delicada De la cara No sea cobarde Presente Si usted Para defender A su familia O para hacerse responsable Por lo que hace Su familia Respetuosos Respetuosos Comprensivos 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 Con nuestras Esposas Una esposa sumisa Y bella por dentro Y un esposo respetuoso Y que reconoce Igualdad ante Dios No encontrará Algún Estorbo Para Orar Así Nada Estorbará Las oraciones De ustedes Pero pongámonos De pie Vamos a ir Terminando Pero ¿Cuántos han Disfrutado Estos consejos De Pedro? Bueno ¿Verdad? Son necesarios Hay que recordarlos Usted está ahí Con su esposa Aproveche este momento Hermanos Póngale el brazo Encima Porque anoche Se lo puso Pero con mucha fuerza Póngale un brazo Suave Con amor Recuerde que Es más delicada Así que de ahora En adelante Ya no la Somate Y señoras Tampoco Ustedes A él Un día Andaba Un hermano Ahí con el ojo Así morado Y la esposa Que era Bien dada Y grande ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él Se me vino Encima Yo solo puse Así la mano Míreme Hermanos Que el señor Nos ayude A vivir En paz Los unos Con los otros Así que si usted Tiene a su familiar Abráselo Con sus hijos Su nuera Su yerno Si es su esposo Su esposa Mejor todavía Vamos a pedir Vamos a pedir por Nuestros hogares ¿Les parece? Necesitamos ¿Qué tal si juntos Hacemos esta oración En voz alta Y decimos juntos Padre nuestro Gracias Por amarnos Tanto Que enviaste a Jesús A morir por nosotros En la cruz del Calvario Hoy señor Hoy señor Reconocemos Que a veces Te hemos fallado Al no Someternos Unos A otros En el amor De Dios Perdónanos Señor Ayúdanos A amarnos Unos A otros A someternos Unos A otros A perdonarnos Unos A otros Así como Tú nos has Perdonado Ayúdanos Señor A amar A perdonar Y a olvidar Las ofensas Con tu ayuda Señor Lo vamos A lograr Padre yo Bendigo a este Pueblo que se ha Congregado aquí Hoy Y a muchos Más que nos Están viendo Por las redes Sociales Por la televisión Ayúdanos Dios A ser obedientes A tu palabra A amarnos De todo corazón A ocupar Cada uno Nuestro lugar Establecido En tu palabra En el orden Divino Y a que el esposo Como cabeza De su hogar Sea comprensivo Amable Respetuoso Y delicado Con su esposa Y que las esposas Puedan ser De espíritu Suave Apacible Y respetuosas Con sus esposos Y que podamos Llevar adelante Nuestras familias Con tu bendición Señor Gracias Por darnos Una familia Ayúdanos A protegerla Ayúdanos A cuidarla A conservarla A defenderla Y a disfrutarla Y mientras Disfrutamos De este momento Hermoso La presencia De Dios Quiero preguntar Hay alguna persona Aquí entre nosotros Que necesita Hoy Conocer El amor De Dios Y recibir El perdón De Dios Por todos Sus pecados Si usted Necesita Hoy Que Dios Le salve Le perdone Le ayude Y usted Reconocer A Jesús Como su salvador Personal Yo estoy dispuesto A orar Con usted Por unos Momentos Y llevarlo A la presencia De Dios Si hay alguien Que desea Entregar su vida Al Señor Indíquemelo Ahí donde está Poniendo una mano En alto Y será un placer Orar por usted Hay alguien Que desea Entregar su vida A Cristo Hoy Ponga Su mano En alto Ahí donde está Y vamos A bendecirle Y a orar Con usted Hágame el favor Usted que está aquí Salga de su lugar Venga aquí al frente Favor de orar Conmigo Esta oración Ustedes que están Aquí al frente Digamos juntos Así Padre nuestro Sé que soy Un pecador Y me arrepiento Por todos Mis pecados Yo reconozco Hoy Que Jesús Es el Hijo De Dios Que murió Por mí En la cruz Fue sepultado Fue resucitado Y está sentado A la diestra De Dios Padre Toma mi vida Y transfórmala Hazme Una nueva Criatura Por la fe En Cristo Jesús Y con tu ayuda Señor Viviré en obediencia A tu palabra En el nombre De Jesús Padre yo bendigo A este grupo De personas Que está aquí hoy Abriendo su corazón A Jesucristo Llénale Señor De tu Espíritu Santo Llénale de tu presencia Y concédeles Una vida nueva En Cristo Una vida En abundancia Aquí en la tierra Y una vida eterna Allá en el cielo En el nombre De Jesús Te lo pedimos Señor Amén 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 Felicitaciones Felicitaciones Que Dios Les bendiga Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502 2243 2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater Punto Org Ciudad de Guatemala